Sí, segundo momento para nuestro contacto informativo desde Cienfuegos y ya lo comentaba hace unos minutos, hasta el próximo 29 de enero se estará desarrollando en todo el país la Jornada Villanueva en saludo al Día del Teatro Cubano que será el próximo día 22. En Cienfuegos estas actividades se estarán desarrollando con dos motivos también pues se celebra el aniversario 33 de Teatro Los Elementos y el 61 del Centro Dramático de Cienfuegos. Recibo en este momento a Daimani Blanco quien es el director del Consejo Provincial de Artes Escénicas acá en Cienfuegos. Gracias por llegar hasta acá. Gracias a ustedes por estar al tanto de las informaciones y de lo que sucede en el acontecer cultural de nuestra provincia. Vamos a hablar un poco de esas actividades que son variadas porque hay varios eventos que estarán sesionando acá en Cienfuegos. Coméntame un poco qué es lo que se ha preparado desde el Consejo Provincial. Bueno, la Jornada Villanueva de Teatro Cubano, bueno, todos sabemos que es un homenaje que le hacen los artistas escénicos a los sucesos de Villanueva y en Cienfuegos hemos diseñado un festejo, es decir, unos festejos que comienzan desde el 9 hasta el 29 donde dentro de la Jornada Villanueva tenemos tres eventos que es el Ciudad para Contar, que es el Festival de Teatro Playback, que organiza Teatro Los Elementos, pero también tenemos la gira de agrupaciones importantes del acontecer teatral de nuestro país. Creo que en todos los municipios habrá presencia de los artistas escénicos un poco que para festejar los sucesos de Villanueva o para regalarles, buscando un pretexto de celebración, actividades culturales de calidad hacia la familia que tanto lo necesita. Por lo que me estás diciendo, pues hay una amplia variedad y es que también es importante incluir también a todas las edades, ¿verdad? Hay también desde los niños hasta los más adultos. Sí, claro. Nosotros hemos pensado en toda la familia. Nosotros la estrategia de comunicación del Consejo de las Artes Escénicas está un poco cabriendo a ese experto. Nosotros no tenemos un público definido, pues tenemos agrupaciones que son teatro para niños y tenemos agrupaciones que son de teatro dramático. Todas nuestras agrupaciones estarán en función de la Jornada Villanueva. Y también, como los festejos son del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, también se incluye en algún momento el conjunto folclórico de nuestra ciudad para un poco que animar y dinamizar la jornada. Muchísimas gracias, Daimani. Ya usted lo escuchó. Varias manifestaciones artísticas se van a sumar a esta celebración del arte de las tablas, donde el teatro será protagonista para cada integrante de la familia Cienfueguera. Por ahora es todo y vamos a poner punto final desde el contacto informativo en Cienfuegos. Siempre desde Jagua TV, porque somos la voz e imagen de la cultura Cienfueguera.